Hola, bienvenidos al vídeo explicativo en español del software educativo de los ordenadores de Labdo. Este vídeo es una traducción de los vídeos ya disponibles en inglés y alemán que están en nuestro canal de YouTube. Y está basado en la versión 16 del sistema operativo de Ubuntu. Encima de este sistema operativo, que es una versión ligera de Linux, en la cual vienen preinstalados ya algunos contenidos educativos, los voluntarios de Labdo hemos copiado contenido adicional en forma de wikis y vídeos que a continuación os voy a enseñar. Para entrar en los ordenadores, si ya habéis visto el vídeo de usuarios y permisos, los estudiantes de las escuelas utilizarían la cuenta Student con el password Labdo. Una vez ya dentro del sistema, si vamos en las aplicaciones en el menú de educación, vemos la gran cantidad de contenido que hay. Aquí hay aplicaciones que están destinadas desde los niños de edad más temprana hasta gente que ya busca un contenido más específico, por ejemplo, de aplicaciones de álgebra, de geografía, de astronomía, geología incluso... Pero bueno, luego os enseñaré un poco dónde ver la lista de aplicaciones disponibles. Para los niños más pequeños, por ejemplo, tenemos la suite educativa G-Compris, que tiene distintos juegos que enseñan al niño a interactuar primero con los elementos ofimáticos. Aparte de eso, pues bueno, tiene ya juegos con letras y palabras, que están también traducidos al español, y algunos juegos matemáticos que, bueno, pues le enseñan al niño un poco a interactuar con los números. Como podéis ver, también la interfaz está muy preparada para que el niño, bueno, pues se sienta atraído y aprenda de una forma divertida. Además del software educativo, los ordenadores del AppDue vienen con la suite ofimática LibreOffice, que, bueno, trata de replicar la funcionalidad de otras suites ofimáticas de los sistemas operativos. Por ejemplo, tenemos el Writer, que es un programa bastante completo de procesamiento de textos. Para aplicaciones de hojas de cálculo, está el LibreOffice Calc. También nos presenta la posibilidad de, a través de Impress, de hacer presentaciones. Y, bueno, también tenemos el motor de bases de datos, procesamiento de fórmulas matemáticas, así como diccionarios y lector de documentos PDF. Además de estas aplicaciones, también se ofrecen aplicaciones para aprendizaje, para programar o para temas ya más ofimáticos. Además de aplicaciones de procesamiento, de vídeo y de audio. Además tiene las herramientas propias de gestión del sistema, pues, bueno, gestor de archivos, edición de configuración. Y el gestor de máquinas virtuales, VirtualBox, que permite la instalación de otros sistemas operativos adicionales para experimentar o con propósitos educativos. Por último, tiene distintas herramientas de acceso universal para personas de capacidad reducida. Además de estos programas, los ordenadores de LabDo ya tienen instalados la herramienta XOVA, que es una herramienta de acceso offline a distintas rookies, que, bueno, se trata más en profundidad en otros vídeos. Porque las posibilidades que ofrece son demasiado extensas para cursarlas aquí. Además de estas aplicaciones, hay contenido adicional instalado, que es accesible a través del navegador Firefox. El Rachel es una recopilación de material de Wikipedia, los vídeos educativos de la Khan Academy, y, bueno, distintos vídeos y contenidos que son bastante útiles, especialmente en sitios sin conexión a Internet. Además de estos manuales, pues, bueno, tenemos bibliotecas y otros libros que se han instalado independientemente de la suite Rachel, y una colección de manuales de Ubuntu, así como de, bueno, páginas explicativas del proyecto y del software que han instalado. Como, por ejemplo, para ver exactamente todos los programas que os he podido enseñar, serían en el manual inicial de LabDo. Desafortunadamente todavía no está traducido al español, pero, bueno, en inglés podéis tener una idea ya exactamente de todas las aplicaciones y su utilidad. Todo lo que os he enseñado hasta ahora son contenidos que ya vienen preinstalados en todos los órganos de LabDo. Si adicionalmente tenéis conexión a Internet y queréis instalar más software o más contenido educativo, entonces ya dentro de administración, pues, acceder al centro de software del Ubuntu, que os ofrece todas las aplicaciones educativas que recopilan Ubuntu, perdón, instalar una a una de acuerdo a vuestras necesidades, o también al repositorio directo de Ubuntu, en el que, bueno, no solo podéis actualizar aplicaciones, sino instalar aquellas que consideréis necesarias. Por ejemplo, en educación, pues, bueno, veis, la suite que compréis, que os he enseñado antes, que ya parece como instalada, pero también podéis instalar, por ejemplo, aquí, Chile Mental, que es una aplicación de química, por lo que veo. También si estáis en online, podéis acceder, pues, bueno, al soporte de Ubuntu, que os ofrece acceso a foros o incluso chats, comunidades en las cuales podríais resolver dudas acerca del sistema operativo. ¡Gracias!